Partieron. Partieron por los palos Calvetti. Fetrol Joy pasó al primer lugar. Cuerpo medio de ventaja. Segundo Gran Elephant. Tercero Wild World. Cuarta Rosa La Vasca. Quinto por fuera. Medio cuerpo Salma Alegre. En el sexto a cuatro Lord Commander. Séptima cabeza La Instrumentista. En el octavo gobel Escudero. Venom por fuera Niemann. En la curva décimo. Síquen de Soul. Décimo Natalino. Dúdésima Nunca. Décimo tercero de Last Wolf. Al entrar a tierra derecha. Penúltima Princesa Ludo. Último a seis cuerpos Calvetti. Wild World a corta distancia por el lado interior. Dos iguales con Fetrol Joy. Wild World pasó al primer lugar. Segundo queda Fetrol Joy. Tercero por fuera Gran Elephant. Cuarto por el centro Lord Commander. A medio cuerpo te pasó al tercero. Y Wild World aumentó su ventaja a tres cuerpos. Lord Commander pasó al segundo. Tercero por elante de la Instrumentista. Por el otro medio de Natalino. Con Seek in the Soul. Wild World tres cuerpos. Fuera Seek in the Soul con Natalino. Ambos siguen a cortarte hacia los últimos metros. Wild World mantiene cabeza. Le ventaja y gana Wild World. A Natalino. Seek in the Soul con Princesa Ludo. Y en el quinto. La Instrumentista sexta Nunca te viene. En el séptimo The Last Wolf. Más atrás llegaron Niemann. Gourle Escudero. Salma Alegre. Gran Elephant en último lugar es para Fetrol Joy. Rosa La Vasca. Calveti en el último. y en el único momento. 12 Partieron Por el centro, la delantera, la instrumentista Wild World a corta distancia, pasó al primer lugar Segundo, Petrol Joy, tercero por fuera, Granel Le pan corta, la instrumentista En el quinto, Rosa, La Vasca, sexta por fuera, medio cuerpo, Salma Alegre La curva, la 900, sexta modo, Lord Commander Octavio sigue en The Soul Bueno, Goble, Escudero, décimo por fuera, Niemann Un décimo, Natalino, du décimo, The Last Wolf Décima, tercera, cuerpo y media, Nunca te vi Penúltima, dos, Princesa Ludi Último a cuatro, por los palos, Calvetti Petrol Joy, pasó al primer lugar Cuerpo y media de ventaja, segundo, Granel Le pan, tercero, Wild World Cuarta, Rosa, La Vasca, quinto por fuera, medio cuerpo, Salma Alegre En el sexto, a cuatro, Lord Commander Séptima, cabeza, la instrumentista En el octavo, Goble, Escudero Menos por fuera, Niemann, en la curva, décimo, Sikin, The Soul Décimo, Natalino, du décimo, Nunca te vi Décimo, tercero, The Last Wolf Al entrar a tierra derecha, penúltima, Princesa Ludi Último a seis cuerpos, Calvetti Wild World a corta distancia por el lado interior Dos iguales con Petrol Joy, Wild World pasó al primer lugar Segundo queda Petrol Joy, tercero por fuera Granel, le pan, cuarto por el centro, Lord Commander A medio cuerpo, te pasó al tercero, y Wild World Aumentó su ventaja a tres cuerpos, Lord Commander Pasó al segundo, tercero por el interior, la instrumentista Por el otro medio, Natalino con Sikin, The Soul Wild World tres cuerpos, fuera Sikin, The Soul con Natalino Ambos siguen a cortarte hacia los últimos metros Wild World mantiene cabeza, le ventaja Gana Wild World, a Natalino, se refiere en Sikin, The Soul Con Princesa Ludi en el quinto La instrumentista sexta, Nunca te vine, el séptimo The Last Wolf, más atrás llegaron Niemann Gourle Escudero, Salma Alegre Granel y fan último lugar Para Petrol Joy, Rosa La Vasca, Calvetti en el último La Discountista sexta, Nunca te準備aban Gracias por ver el video.